de Infobye. Señalan a Shakira de dejar esperando a Piqué rodeado de paparazzis para entregarle a sus hijos. Esto quedó evidenciado en fotografías tomadas por la prensa de chismes y entretenimiento internacional. Este es de Infobye. Vamos a colocarle un poquito más de brillo acá porque no alcanzo a ver bien. Estoy leyendo las noticias en vivo y en directo acá. La prensa española expuso el 4 de febrero de 2023 que Gerard Piqué y su actual pareja clara si habrían tomado la decisión de irse a vivir juntos. Esta noticia es de cuándo. Este es del febrero de 2023. Esta noticia es muy vieja. Vamos a buscar otra noticia más nueva. Pensé que esta noticia era actualizada y no. No, toco el que estaría en vivo. espíritu del mundo. Un saludo. Paso 2. 1. 2. 2. 1. 2. 3. Amén.